Las horas pasan y yo sigo aquí, extrañándote Como un vicio que me amarra a ti, yo sigo deseándote Y cuando cae la noche y yo, imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar, te juro que no quiero despertar Y no piso ver la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo Abrazando la almohada yo despierto Soñando que te tengo me duele porque no es cierto Ma' y te juro que quisiera ser tu dueño Que conmigo maneja y solo te tengo en sueño Tú no sabes cuánto te extraño, me hace daño Con los días se hacen meses y los meses se hacen menos como duele Es no tenerte, a ti perderte Y solamente es mi sueño tenerte Y cuando cae la noche y yo, imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar, te juro que no quiero despertar Y yo empiezo a ver la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no